Buenos días chicos, ¿cómo están? Si es día todavía Hey Google Oh, el Google está desconectado Creo que sí, creo que apenas son Ah, son las 11 Sí, todavía es buenos días ¿Cómo están? Yo estoy vestida ya Es más, salí y todo ya Mejor dicho Y acabo de llegar ahorita a la casa Hoy no tenía pensado grabar Ni nada por el estilo Bueno, creo que ayer se los había comentado Que no tenía pensado grabar el día de hoy A editar y a grabar Porque tengo que grabar Quiero de verdad grabar el video para el cabello Tenía pensado grabar tres videos Pero ya son las 11 No creo porque todavía tengo que hacer algo en el estudio Que se me ocurrió ayer Ah, bueno, creo que ya les comenté De poner florecitas en la pared Para que se vea un poquito mejor Entonces fui para Walmart a comprarlo Y miren Tenemos aquí todavía la mopa Que Peter lo puso ahí Pero quería mostrarles Lo que estuve comprando en Walmart Porque fui para Walmart Fui para... Bueno, iba a ir era para la tienda del dólar Principalmente Pero es que la tienda del dólar No vende como muchas florecitas O a lo mejor ahí sí venden Pero nunca hay como tanta cantidad Entonces fui para Walmart Y compré estas florecitas Que están aquí Ah, también fui para Hobby Lobby Y Hobby Lobby Y la verdad literalmente Ellos venden demasiado caro Entonces estuve comprando estas florecitas Honestamente no me encanta No me fascina Pero mejor que nada De todos modos Eso no se va a ver mucho Compré estas florecitas Compré seis No sé si voy a utilizar las seis completas O solamente algunas No sé Compré más Black Tea Solamente quedaba uno solo Y me lo traje No, quedaban dos Y me traje uno más Compré el dry shampoo de Dove Para probarlo A ver qué tal Yo he escuchado que muchas personas dicen Que bueno Incluso mi mamá me ha dicho que bueno No sé Porque el otro ya se me acabó Y necesito Ustedes saben que necesito Y también compré Una pistola de silicón Porque necesito pegar Las florecitas Yo tenía uno Mi mamá me lo trajo Ya hace años Pero no lo encuentro No lo encuentro En ningún lado Y eso que yo hice Video de depuración Entonces no sé Y compré también El silicón Lo compré Pero creo Si no me equivoco Que debo de tener Porque yo lo compré Una vez en la tienda El dólar Y me pareció muy barato Y bueno Eso fue lo que compré Ah Y también compré Miren por fin Mi mamá me dio esta idea Porque se acuerdan Que yo les estaba diciendo Que yo edito aquí Con la cosita de memory phone Que yo compré en Amazon Es cómodo Es buenísimo No voy a decir que no Pero el único problema Es que el mueble Cuando tú le sacas esto Como que se une En la partecita De esta parte O se acuesta Pues mejor dicho Entonces era muy Ah Déjenme quito esto Que ya estoy en casa Entonces para mí Era muy incómodo Cuando estaba editando Porque estaba tan incómoda Que O sea No me provocaba editar No No me provocaba Entonces Mi mamá me dijo Que comprara esto Esto Que por cierto Yo ya lo compré hace tiempo Ustedes si ven mis vlogs Ustedes vieron que yo compré Uno de estos Hace ya Tiempo En Didi Discount Pero ese era como Bien aguadito Bien bien aguadito Que no tenía mucho soporte Entonces Hoy estaba caminando Yo ya lo había visto en Amazon Pero dije ¿Sabes qué? Mejor lo compro aquí en Walmart Porque en Amazon No vi que había negro Entonces decidí Comprar negro Como para que No se note mucho Cuando esté aquí grabando Y ahora Ahora sí Y me siento súper cómoda Más cerca de la Lato Ese era el problema Que estaba bien lejos de la Lato Y era como que De todos modos Tenía que agacharme Y estar toda así como Jorobada Entonces Ahora sí Está súper chévere Pero bueno chicos También pasé a Dunkin Que justamente Le estaba diciendo a mi mamá Que oh my god Dunkin Donuts La verdad es muchísimo Más barato que Starbucks Pero No es igual O sea Starbucks De verdad Es Starbucks Pero yo compré Esta bebida Grandota Que es un refreshener Que ahorita tienen Y un wrap Que le llaman El wake up wrap Y todo me salen Sin colores Cuando en Starbucks Sin colores Te vale solamente La bebida Pero bueno Ya voy a hacer el estudio Look what I got baby Mira So Way better Now I feel good Good Yeah Entonces Good May be good Entonces bueno Vamos a ir a hacerlo Del estudio Por cierto Los vecinos Están cortándole la mata Bueno Vamos a ir a hacerlo Del estudio Y vamos a cambiar rapidito Miren chicos Entonces se ve así Entonces ahora siento Que se ve muy vacío Entonces lo que voy a hacer Es ponerle las florecitas Por todos lados Y me voy a sentar A grabar Así que dejen Y lo hago rapidito ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora sí Parece De revista El fondo ¿Saben qué? Ya no le puedo guindar nuevamente Los cuadros Tengo que ver Dónde lo voy a colocar Ahora sí Le dio ese toque Fenomenal Lo que le hacía falta Al 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 background Y ya vi cómo se ve En el video Y se ve súper chévere No sé qué irá a hacer Peter Pero yo me voy a sentar ahorita A grabar chicos ¿Qué hora es? Estoy pensando Creo que si voy a grabar Tres videos Hay comida hecha Yo me puedo tomar Mi sopita Peter se puede comer El La ropa vieja Se puede comer Las costillas Él puede comer Bastante cositas Así que ¿Saben qué? Voy a sentar Y voy a grabar Tres videos Ya me cambié chicos Voy a grabar Ustedes pueden creer Que todavía me estoy tomando esto Es que cuando algo No me gusta tanto Tardo para tomármelo No me gustó La verdad No se los recomiendo Pero Antes de grabar ¿Saben qué quiero hacer? Colocarle Más loción A mis entes de contacto Porque eso es lo que pasó La otra vez Yo tenía unos bien bonitos Y se me secaron todos Porque se me olvidó Echarle Agüita Es más Yo creo que todavía Las tengo por acá Tengo que ver Dónde están Pero obviamente Para botarlos Porque esos ya Ya no deben servir Miren Tengo dejo Ya todos deben estar Súper hiper secos A ver Vamos a echarle agua Dejenme verlos Es que ya están súper secos ¿Saben qué? Este de la marca Ars No Este era mi favorito Ya no debe servir Está durísimo Déjenme echarle agua Miren Este era mi azul favorito Si no me equivoco Era este Que se veía Súper Súper Hiper bonito Le voy a echar agua Para ver qué pasa Pero lo más probable Es que ya no sirva Porque Se supone que Los lentes de contactos Tienes que estar Echándoles agua Y así Porque si no Se dañan Los lentes de contactos Son muy delicados Entonces por eso Dije ¿Saben qué? Ahorita que me puse Mis lentes de contactos Dije ¿Saben qué? Voy a echarle Agüita Antes que se me olvide Porque siempre Hay que estar Echándoles Entonces bueno Lo voy a dejar ahí A ver qué pasa Estos que he medido Ya se me secaron Lo más probable Es que no sirvan Pero solamente Para Para ver Miren Tengo más Por acá Miren Unos amarillos Aquí Bueno este creo que no es amarillo Ya ni me acuerdo Qué color es Ok Lo voy a dejar ahí Ese azulito Como que ni se mueve En cambio el otro Los otros Si se mueven Mira Aquí tengo estos negros Estos negros Son súper cool ¿Saben por qué? Porque estos hacen Que se me abran Más los ojos Entonces si yo no quiero Utilizar lentes de contacto Pero quiero que Mis ojos se me vean Como más potentes Yo utilizo esos Y ya Pero bueno Voy a pasar a echarle Liquiditos a los A los nuevos Si es que le hacen falta Un mosquito nada más Y saben que Fui para Walmart Y saben que Se me olvidó comprar Se me olvidó comprar Gotitas para los ojos Porque a veces Cuando tú te lo colocas Se siente súper Hiper reseco Los ojos Ok Este lo tengo que cambiar Miren Este está Roto así Este me vino Con el Con este Pero me vino Todo dañado Lo voy a cambiar Y voy a poner Los lentes de contacto Aquí Porque así De esa manera No se me olvida Que los tengo que Echar a los No sé si escuchan Los ochitos ladrando Porque Andé ladrando Porque están cortando Unos Abuelitos Ahí Dejen Paso esto Para acá Este Para acá Y vamos Y vamos A echarle Agüita Para mantenerlo Ok Este lo va a botar Porque como les digo Está todo partido Ya Chicos Acabo de terminar De grabar Mi segundo Video Voy a ir a grabar Mi tercer video Que chistoso Como se ve Aquí El fondo Se ve como si fuera Bien chiquitico Aunque no es Aunque es chiquito No es muy Grande Pero como este lente Es así como Es un wide Lent Pues se ve así Como si fuera Miniatura En la cámara De aquí Pues se ve como Más Grande Voy ahorita A grabar Mi tercer video Creo que Peter Está comiendo Déjenme chequearlo Quiero salir de esto Quiero grabar Tres videos De verdad Son las dos y media Y este look Me encantó Look coreano ¿Te gusta mi look coreano, baby? ¿Qué haces? ¿Estás en el teléfono? No, ya estás aprendiendo Baby, ¿eh? Porque a veces Se pone a ver YouTube Y le sube todo el volumen ¿Qué estás comiendo? Ropa vieja Arrocito con ropa vieja Estás comiendo él Yo grabé mi tercer video Porque es rapidito Es para lo del corte del cabello Y voy a comer mi sopita Y me voy a poner a dictar ¿Y tú qué, mi amor? ¿Y tú qué, papacito? Miren cómo se acuesta de una vez ¿Y tú qué, mi amor? ¿Le contaste a los amigos Que dormiste al lado mío? Abrazaditos Porque normalmente no le gusta Él normalmente duerme Como en los pies de nosotros Cosa que a nosotros no nos gusta Porque lo podemos golpear Pero a él le gusta Ay, te amo Ay, cosa mosa Te amo Te amo, papacito Por cierto, mañana tengo que ir A comprarle La pastillita Para las pulgas Porque se está rascando Por los perritos Del papá de Peter Así que bueno Ya voy a grabar mi tercer video Papi, ya vengo, ¿ok? Quería ir a chequear Lo que Peter estaba haciendo Pero voy a grabar Mi tercer video Este lo voy a estar grabando En el baño Porque es el del corte De el cabello No sé si cambiarme O dejarme esto Que cargo puesto No sé Porque como me voy a llenar de pelo Bueno, no importa Lo puedo lavar Porque de todos modos Ya lo usé hoy Así que sí Lo voy a lavar Así que bueno Déjenme grabar Chicos, ahora sí ¡Yay! Tres videos ¡Yes! Me encantan Ustedes saben que yo amo Cuando saco mi trabajo Y miren Ya me corté mi cabellito Sin embargo No sé para nada Pero para nada Cortito Así que bueno Ahí está Ya lo van a poder ver En Facebook Pero yo me voy a ir a comer Porque son las 3 de la tarde Y yo no he comido Lo bueno es que comí tarde Pues comí en Don King Dale, papi Sal antes que llueva Porque va a caer un súper palo De agua Así que bueno chicos Voy a pasar a calentar la sopita Voy a comer ahorita Ay, déjenme prender Mira baby Dejaste todo afuera Dejó todo afuera El arroz Todo Yo voy a tomar sopita Eso lo puedo hacer Sopita Y eso es todo Pero sí chicos Muy contenta de haber grabado Y miren lo que me dijo Peter Me dijo Baby, mira todos los recibos Que te tengo Y yo Oh my god Pero tengo que ver Porque si ya se pasó De los 14 días Pues ya no me va a servir Entonces Vamos a ver Los voy a revisar ahorita Yo creo que así son viejos ya Porque si él me dijo ahorita Que estaba revisando Sus Sus cosas Pues es que Lo más probable es que sea Dije Y me lo quiero Se quedó trancado aquí Porque como esto lo tenemos Tan full Pues Estoy bien trancada Voy a pasar a comer Mi sopita de ayer chicos Rapidito Para ponerme a editar Porque tengo que editar Para Bueno a lo mejor No para mañana Porque yo lo puedo hacer El mismo día Y subirse en el mismo día Pero si para Facebook Y para el canal De plan Empezó a llover chicos Les dije que iba a llover La cama de 8 Es que yo lo iba a agarrar Yo lo iba a agarrar Antes de cortarme el cabello Y se me olvidó Ahora se mojaron Y lo voy a tener que Volver a lavar Porque por supuesto El agua de lluvia Después hace que Huelas feo Ay que inteligente eso ¿Por qué? Estoy comiendo un agua ya Me quería hacer un smoothie Porque no he probado Todavía los smoothies Que me llegó Pero Pero estoy full Porque la sopa Saben que la sopa llena Es líquido Pero llena en el momento Ya cuando Se me baje la comida Voy a ver si me provoca Hacérmelo Porque yo no soy muy De smoothies A mí me gustan Los Ah ¿Saben qué? Ay ¿Dónde está? No me digas que no lo bajé Así Voy a ponerle El protector de pantalla A mi teléfono Antes de hacer Cualquier cosa Porque tengo mi teléfono Así desde Hace dos días Y no vaya a ser Y no vaya a ser Que se me vaya a rayar La pantalla A ver Quiero ver si ya se me rayó No No se me ha rayado Porque he tenido mucho cuidado Pero bueno Voy a ponerle El protector de pantalla Rapidito Miren ese palo De agua Wow Y esa escoba No va ahí Ahorita me la voy a llevar Al igual que la mopa Lo que pasa es que Lo tenemos ahí Porque bueno Están los perritos Y ocho ya saben Se vuelve loco Y orina después En todos lados Chicos Llegamos a la casa Que es el correo Y nos fuimos Lloviendo Porque Mito Quería irse Lloviendo Miren ochito Llegó Mojadito Mojadito Es mojadito Manito Miren estos pantalones Para el dirt bike Pantalones de protectar De protectar ¿Ves? Sí Protectar ¿Qué cosa te va a protectar? Los huevos Llegó más cajitas que a mí Y sí chicos Todavía tenemos aquí esto Lo voy a sacar ya Bueno no Todavía no Todavía lo vamos a ver a él No No Pero Exacto Porque está lloviendo Y nosotros lo podemos A secar afuera Pero bueno A Peter le llegó Un montón de cosas Miren aquí me llegó Lo que me envió La tía de Peter Pásame las cosas baby Please La tía de Peter Nos mandó Ah creo que les comenté O no No me acuerdo Nos mandó una mascarilla Yo no No los voy a llevar conmigo Porque de verdad Empezó a llover fuerte Yo más bien No me mojé Porque yo llegué Un paraguas Pero Peter y ocho Llegaron empapaditos Por eso no llueve la cámara A ver Miren Wow ¿Qué es esto? Oh Miren este Es para el papá De Peter Oh De White Son blancos Para que así De esa manera Él le pueda poner Como Cloro Y miren Este es el que ella me mandó Ah miren Más cositas Por Ah También me llegó chicos Por fin Las fotos para el otro fondo Pero siento que este fondo Que tengo ahorita Lo amo Lo amo con mi vida Me encanta Miren que belleza Miren Está Baby Look how pretty this is Wow Y lo hace Lo hicieron demasiado bien No me lo puedo poner Porque cargo maquillaje Y saben que me gustó Que esto se estira Entonces va perfecto Ya le voy a escribir ahorita A la tía de Peter Para decirle Que muchas gracias Por la mascarilla Miren Es de Mulan O este es de mi cuñada Miren Ella pidió unos lentes Iguales que los míos Se va a mostrar Look It's the same as mine But Wow I like it No sé como ella lo vea Pero yo veo como Medio borrosito Ella se hizo el examen En Venezuela En Venezuela No hace muy bien Los exámenes Les he comentado anteriormente Pero vamos a ver Como le queda a ella Espero que le vaya a quedar bien Porque como les digo Yo veo borroso Porque obviamente No es de mi medida ¿Saben? No sé como Como decirles Pero veo que ella Tiene bastante Fuerte No sé O sea es grueso El cristal Pero bueno Llamo a mi hermano Para mostrarles Y miren aquí me llegaron Las gotitas Voy a ver si lo pego Entre hoy o mañana Chicos Voy a pasar a cocinar Voy a hacer arepas Nuevamente Para esas personitas Que me dicen que Que no hago arepas Voy a hacer arepas Otra vez Voy a sacar Voy a sacar la harina Pan La cosita Para mezclarla Me encantó muchísimo El budare Buenísimo Las arepas Quedaron espectaculares Ahí Ah ¿Dónde está? Ah Lo puse aquí abajito Lo puse aquí abajito Así que bueno Si es en agua Arepita rapidito Nos lo vamos a estar comiendo Con carne mechada Y queso Y tengo que buscar también Ahorita que me acuerdo Las cositas Ah De la tienda del dólar Que por fin ya hice el video Y ya lo quería utilizar Todas las cositas Voy a darle comida a 8 Rapidito No le estoy poniendo ahorita La comida ahí Porque Entonces ya saben Luego Se llena de hormigas Porque como la comida de 8 Es bien rica Pues Se llena Bueno Dejen entonces Hago ya arepita Y ya les mostré Como hice la arepita Por lo general Cuando les muestro Pues no les vuelvo a mostrar otra vez Voy a ir a mi estudio Chicos A buscar las cositas De la tienda Del dólar Oh my god Alguien hace pipí Con la puerta abierta Ah baby Oh my god Esto es un desastre Nuevamente Y miren Ya me llegaron las fotitos Muchas fotos Ah bueno Ya les comenté Bastantes fotos Tengo que ver Cuando lo voy a hacer Lo más probable Entre mañana Ya hoy no Porque van a ser las 9 de la noche Yo no tengo vlog para mañana Ni video Nada Entonces me tengo que poner a eso Y ya tengo un desastre Nuevamente Aquí en el estudio Cosa rara Pero lo que pasa es que tengo que Poner lo que es para mí Para mi mamá En su caja Pero siempre que hago Estos tipos de videos De cositas Se hace un desastre Bueno Vine por acá A buscar Mis utensilios Para utilizar Este que está aquí Para voltear la arepa Oh my god Hey Google ¿Dónde está mi teléfono? Este que no sabe Dónde está su teléfono Entonces le hice a Google A ver Uno Dos Creo que sí está todo Ok Esto Vamos a ver Si hago helado Mañana Ah no Bueno No sé Creo que mañana No voy a grabar Porque de verdad Me estoy atrasando Demasiado con los vlogs Chicos Hay bastante trabajo Demasiado Diría yo A lo mejor Está en el carro Baby Bueno Traje todas estas cositas Que es para acá Y ya voy a ponerme A voltear mis arepitas Rapidito Dejen lo hago Porque si no Se me van a quemar Dejen Lago esto Primero Miren que cute Miren Ven A lo mejor Con una mano Ah no Miren No es tan difícil Volteo mis arepitas En esto Súper fácil De verdad Eso que yo no lo iba a comprar Yo iba a comprar Creo que solamente dos cositas Y mi mamá al final me dijo Todo eso se usa Cómpralo Y bueno Lo terminé comprando Miren Lavé esta pincita también Y con esta chiquitica Ven Podemos agarrar aquí esto Ven Demasiado útil La verdad que sí La verdad que sí A ver cuánto saco Para calentar En el microondas Bastante yo creo Porque a Peter le gusta Yo creo que así está bien Porque yo voy a tomar O me armé una arepita Y la sopita Y bueno chicos Ya están listas Las arepitas Y miren Esto también lo compré En la tienda Al dólar No sé cuál Vean primero También lo compré ahí Ustedes saben que por general No utilizo platitos De cartón Ni nada por el estilo Pero sí tengo en mi casa Porque a veces es necesario Cuando viene la familia Y todo eso Pues estar lavando platos Imagínense Hoy quise utilizar Porque quería mostrarles Esto que compré En la tienda Al dólar Que es súper chévere Para cargar el platito Así Porque estos platos Son súper aguaditos Entonces como que No sostiene la comida Y se te puede botar Así Entonces por eso compré Este Y está súper chévere Me vinieron cuatro Por un dólar Lo más probable es que te compren más Porque la familia de Peter Es grande y eso Entonces para tener más Chicos Acabo de terminar De editar vlogs Son las 10 y media Voy a esperar A que esta se guarde Y me voy a meter A dar un baño Rapidito Y me voy a lavar la cara El día de hoy Voy a utilizar Mi Lumia Spa Porque me maquillé Y cuando me maquillo Por lo general Me gusta utilizarlo Y como siempre Les he dicho Chicos Si tienen alguna duda Alguna pregunta Quieren comprar el producto Déjenmelo saber Escríbanme Por privado Y yo Súper feliz De Contestarles Y yo no sé Por qué Peter Le va a estar aquí Lo va a lavar Lo va a dejar No sé Lo que pasa Me ayuda a recoger La cocina A limpiar todo Porque Ah saben que Necesito calentar Esta sopa Dejarlo hervir ¿Por qué? Ah porque Porque estaba súper atrasada No había editado vlogs Y ni siquiera terminado El día del canal principal Pero eso ya lo voy a estar Terminando mañana Voy a calentar La sopita ahorita Porque si no la calientas Se puede espichar Entonces Hay que calentarla Voy a esperar A que esté hierba Y Me voy a meter a bañar Utilizar mi Lumi Spa Como les digo Y eso Pero quiero pasar A despedirme De ustedes chicos Muchísimas gracias Por estar un día más Por acá Muchísimas gracias Por darle like Por comentar Por compartir Muchas gracias Por el apoyo La verdad El corte de cabello Me quedó bastante bien Si lo quieren ver Está en mi página De Facebook Los invito a que pasen por allá Pero bueno Les mando un besote Donde quiera que estén Y nos vemos en el vlog A lo mejor de mañana O a lo mejor de pasado No sé todavía Pero creo que Lo más probable es que mañana no grabe Y me enfoque solamente A editar A trabajar Entonces Vamos a ver qué pasa Espero les mando un besote Donde quiera que estén Y nos vemos En el siguiente vlog Bye